Esta canción Estos días El programa de Bejarano Estuvo en los primeros lugares Canta Bernardo Torrico Y el título es Un come up mi monataja En Aymara Un come up mi monataja 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 Ya kita kuni unikasta, hacha nyakiu unasitu Ijawai sarawa ikewa, tatinu hakaru sarume Hani kuni unakiti, ukamampi unakata Ya kita kuni unikasta, hacha nyakiu unasitu Ijawai sarawa ikewa, tatinu hakaru sarume Hani kuni unakiti, ukamampi unakata Uuu, uuu, uuu Uuu, uuu, uuu Era una flor en mi vida, era la luz de mi alma Era la rosa mas tierna, ukamampi unakata Era una flor en mi vida, era la luz de mi alma Era la rosa mas tierna, ukamampi unakata Soy triste la recuerdo, ukamampi unakata Y mirando las estrellas, pido a Dios me la devuelva Era la rosa mas tierna, ukamampi unakata Uuu, 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 uuu Oh, 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 oh ¿Y dónde están las palmas de Lima? ¡Qué suena! ¡Gracias!